La directora general del sistema DIF en Benito Juárez, Erika Camacho Escalante, informó que concluyó el periodo de inscripción para quienes participarán en las bodas colectivas 2018, registrándose en total 265 parejas que formalizarán su unión el próximo 14 de febrero. Recordemos que la convocatoria se publicó el 26 de diciembre pasado y cerraron inscripciones el 30 de enero. En la edición pasada participaron 203 parejas y este año se había previsto beneficiar a 250, pero el número finalmente se incrementó a 265, incluyendo a personas del mismo sexo, fomentando la inclusión y desde luego podrán tener certeza jurídica en su relación. El evento tendrá lugar en la explanada de la Plaza de la Reforma el próximo 14 de febrero.